VIVA 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 Ah, para la izquierda Supongo Se puede pasar o no se puede pasar Yo no sé si estará cerrado o parado Estará cerrado o parado Ya empezamos Intentarlo de nuevo ¿Qué fue ese ruido? ¿Estamos bien ahí? ¿No te caíste para adentro del puente? ¿No? Sí, estábola Camarógrafo no te vayas a caer porque queda todo grabado ah bueno entonces andá con los ojos cerrados cerrá los ojos yo te dirijo ahí izquierda derecha piedra ahora me voy a caer yo la salida ya es competencia o que va a los dos en realidad en los dos lugares por ahora está bastante limpio yo creo que acá claro que hay que ir por allá a ver o no ahora viene una bicicleta dejale, oh se fue por allá por el otro lado lo asustamos yo creo que ahí hay un arroyo que no sé si una cañada que no sé si se puede pasar por eso ahora pasan todos por allá creo ah no está tan feo podría estar peor no estaba tan feo no yo creo que la primera vez que vine había un puente ouch agarran las ramas para estar buscando ven acá agarran la izquierda vienen para acá y por acá parece que vinieron oh no pero acá venimos nosotros ¿no? claro pero acá venimos nosotros oh acá vea acá a la izquierda fueron a la derecha hay que decir entonces vinieron por acá ahora que hay un tronco acá por acá vinieron ellos ouch vinieron por acá ahora que hay unos de estos oh esto no tiene esos no tienen espina pero hay unos que tienen no ya me cogió uno con espina si hay uno que tiene una espinita que se te se me pegó para ir al suelo claro ese mismo y tiene una cantidad si parece un serrucho cuando te si no ya me cogió ya está acá ahí estamos acá pronto ahí cruza por ahí dale ahí parece que hay un caminito si allá no sé para dónde va ahí es pasá ahí voy a lavar la bicicleta yo que tengo la bicicleta limpita yo que la ve la bicicleta hace un par de días para ahí empieza a poner feo acá hola 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 ¿cómo estás? eh sirve sirve la campanita bajadita salve 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 hello ¡Tronco! ¡Oh! Pues mirad para atrás, casi me voy. ¡Suena la campanita! ¡Piedra! ¡Oh! ¡Para los yuchos! Ya se mueve para afuera. ¡Geló! ¡Geló, geló! ¡Posó! ¡Geló! ¡Oh! ¡Auch! ¡Geló! 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 Ando como las vacas De los Alpes Ahí con su campanita Si no te encuentras de frente con este otro man Claro, pero si ayuda Me ha sacado sangre La vez pasada vine No, acá no sé dónde Parecía que había peleado con un tigre Lleno de sangre Peleó con la mujer, lo arruñó todo Esa bajadita está linda Sí, con varios saltos Se me salía el pie en el pedale Claro, con esos pedales El rayo está bajadita linda también Fuente Biker Hello Hello Morning 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 en la weed Y y Está feo ahí después del puentecito Las raíces esas Esas raíces No sabés por dónde Por dónde metas la rueda te encontrás con algo Está medio raro Sí, pero usted pasó rápido por ahí Sí, medio ahí Ahora no se puede ir a la izquierda Pusieron los troncos Ahora la curita Está, basta, basta, basta Dale No sé qué iba a pasar por ahí Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Raíces 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Esta subidita te va a hacer calentar los músculos Por acá vinimos con Wilson una vez No me acordaba de eso No me acordaba de eso ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Damos vuelta entonces? ¿Damos vuelta? Ok Ahora viene la bajadita ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!